Me llaman el picaflor Porque ando chupando flores A la reina de mis amores Es la que chupo mejor Pero yo pico la flor Nunca la dejo marchita Siempre la dejo bonita Me llaman el picaflor Cuando miro la sabana Que de los altos yo vuelo Voy donde María Peralta Para que me dé un consuelo María Peralta te quiero María Peralta te adoro Porque te llevo tan dentro Quiero que sea para mi solo María Peralta te quiero María Peralta te adoro Porque te llevo tan dentro Quiero que sea para mi solo Pero un picaflor sin alma Así no puede volar Ya le cortaron las alas Para que deje de andar Me llaman el picaflor Porque ando chupando flores A la reina de mis amores Es la que chupo mejor Cuando miro la sabana Que de los altos yo vuelo Voy donde María Peralta Voy donde María Peralta Para que me dé un consuelo María Peralta te quiero María Peralta te adoro Porque te llevo tan dentro Quiero que sea para mi solo María Peralta te quiero María Peralta te adoro Porque te llevo tan dentro Quiero que sea para mi solo Quiero que sea para mi solo María Peralta te quiero María Peralta te quiero María Peralta te adoro Porque te llevo tan dentro Quiero que sea para mi solo